Este es el momento exacto en el que el candidato presidencial del PRI, Luis Donaldo Colosio, es asesinado por el certero tiro en la sien disparada por Mario Burtó Martínez de sólo 23 años. Un momento dramático que ha desatado en México una crisis política de magnitudes nunca conocidas en los 65 años de poder absoluto ejercidos por el PRI. México, en tres meses perdió la ingenuidad. El asesinato del Colosio es el último de una serie de acciones violentas que han sucedido en este país dentro de los tres primeros meses de este año. Primero la guerrilla zapatista, luego una serie de secuestros a dueños de las fortunas mexicanas y ahora este homicidio. Estos acontecimientos han dañado profundamente la imagen del presidente Carlos Salinas y su poder político al interior del partido. Y cuando aún los miembros del PRI y del pueblo mexicano no han terminado de secar todas las lágrimas por asesinato de su líder, las primas por nombrar al asesor de Colosio no han respetado ni el luto nacional. Durante todo el fin de semana el presidente Salinas se reunió con líderes de todas las facciones del PRI para llegar a un acuerdo. Sin embargo, el más seguro relevo, Ernesto Cerillo, coordinador de la campaña de Colosio, ha recibido el rechazo del sector más conservador del PRI. Por eso la tesis de que el asesino agurto es un desquiciado mental que actuó solo no la cree nadie. Y la mayor parte de las especulaciones culpan a estos mismos sectores retrógrados quienes habrían complotado para matar a Colosio. Un elemento clave será el resultado de la investigación del asesinato. Hoy la policía entregó este video donde se ve como Tranquilín Sánchez, de gorra oscura, a cargo de la seguridad del candidato, abrió paso al asesino. Sánchez ya fue detenido y de comprobar su participación daría prueba de que Aburto no actuó solo, apoyando la teoría del complot.